A continuación, El Mundo de la Voz, junto a Marco Guzmán. Una gran presentadora de televisión, una gran comediante, productora, directora, actriz de teatro, televisión, de todo. Tengo conmigo en El Mundo de la Voz del programa Doctor en Casa a nuestra queridísima Javiera Contador. Javiera, bienvenida. Gracias Marco, un gusto estar acá, aquí con ustedes y contigo. ¿Te imaginaste alguna vez hablando en un programa de salud acerca de tu voz? No, me parece, bueno, tú eres un pionero en muchas cosas, entonces me parece, bueno, también que seas pionero en esto, me parece súper bien. Yo lo paso muy bien porque yo, claro, tú sabes, yo vengo de un contexto clínico donde trabajo con personas en un contexto donde yo soy clínico de la represión del paciente, pero nunca me había puesto a conversar con muchas personas que han llegado a ser mis pacientes o que no han llegado a ser mis pacientes en relación a cómo han vivido su voz en su transitar profesional. Y de hecho, es por eso que te tenemos acá en El Mundo de la Voz. Cuéntanos para ti, ¿qué tan importante ha sido tu voz? Ha sido un tema en tu vida, ¿no? O sea, un temón. Yo partí, yo estudié teatro en la Universidad Católica y Ramón Núñez, profesor mío, me dijo, tú tienes algo en la voz. Y me llevó él, en su autito nos fuimos a donde una eminencia en ese momento que era Juan Edmundo Lira. Pero todo el mundo pasó por el Dr. Lira. Le mandamos un saludo al Dr. Lira si no está mirando a su paciente. Oye, espera, ¿el profesor tan buena onda te agarró y él te llevó al Dr. Lira? Sí. ¿Y qué te dijo el Dr. Lira en ese entonces? ¿Te miró con la camarita, por la nariz? ¿Qué hizo? Me dijo que, es que es verdad que yo tenía un problema, que también me lo dijo la grima a Jiménez, que en paz descanse. La grima, estábamos haciendo algo y me dijo, tú no hablas con tu tono de voz. Mi mamá es muy pitúa. ¿Ya? Mi mamá. Y tú eres más ronca. Y yo soy ronca. Pero como uno, sin querer, imítalo, como cuando uno aprende a hablar, aprende como lo, imita a los adultos que tiene cerca. Exactamente. Yo, al parecer, también hablaba en un tono más alto que el mío. Entonces, no lo puedo hacer ahora, pero ya. Pero parece que durante hasta como los 20 años... Pero así como el tono como que habla Titi en Casado con Hijo. No, 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 no. No dan pitúa. Pero igual un tono que no me correspondía. Como una cosa como más, no sé, como más... Como un poco más de cabeza. Como más de cabeza, un poco más así. Y... ¿Y el Dr. Lira te dijo que ese no era tu tono o qué te dijo? También me dijo algo parecido. Es que yo, ha sido un periplo, ha sido un... Y el Dr. Lira, ¿qué te dijo en ese entonces? ¿Te encontró que las cuerdas bocales estaban ok o habían lesiones? No, me dijo que tenía una... Yo más soy súper alérgica y tengo rinitis alérgica. Y que la rinitis no estaba tratada. Entonces, que va a ser eso como... Tenía unos adenoides grandes que me estaban también... Él se fijó más en la respiración que en las cuerdas. Ok. Me dijo que respiraba muy mal. Ya. Y después de eso, fuiste al Dr. Lira... Entonces, como respiraba mal, me quedaba disfónica muy rápido. Porque yo me quedo disfónica muy rápido. Lo que pasa es que tengo la voz también un poco disfónica. Entonces... Y después de eso, hice... Me puse... Va, vida, carrera, bla, bla. Carrete. Carrete, sí. Nunca he sido muy carretera. Pero sí, digamos, juegues tú. Las personas... Obviamente, una de las cosas características de Javiera es su timbre vocal. Pero además que habléis súper fuerte. Hablo fuerte, hablo rápido. Ya. Pero eso es tu personalidad. O sea, es casi imposible cambiarlo. El... Como tú, que... Yo también... Me retan porque en vez de partir suave y alcanzar... Pero yo... Yo hablo súper rápido también. Pero yo parto en el... O sea, parto en el... Como que golpeo, ¿no? Entonces... Tienes esa voz como golpeada, que habla fuerte. Sí. Ya. Y eso, obviamente, la voz es parte de la expresión de como es uno también. Así como se viste, como se mueve. O sea, ¿y tú crees que eso te ha traído consecuencias, el hecho de hablar permanentemente, estar acá arriba siempre? No, porque no tengo esa conciencia. Pero... Nada, eso es como... Tiene que ver, yo siento más bien como... Como con un énfasis, como con un... También con una ansiedad. Yo soy ansiosa de personalidad, ¿no? Ansiosa para todo. Ansiosa para comer, ansiosa para hablar. Entonces tiene que ver con estas ganas de que te escuchen. Y creo que tiene que ver con eso. Más que con ganas de como hablar fuerte. No, no tengo esa conciencia. Tú eres una... Déjame llevarte a tu inicio. Todos te conocemos desde que tú eres una joven actriz. ¿Cuál fue tu primera teleserie? ¿Fue en Loca Piel o no? Sí. Ya viste, me acordaba. Sí. No te busqué, pero yo me acordaba. Pero antes de hacer Loca Piel... Esto trabajaste con Álvaro. Con Álvarito Escobar y Bastien Bodenhofer. Pero antes de hacer Loca Piel, yo fui DJ. Hacía... Era video-yokey. Esa fue mi primera pega como chica, como tenía 18. Y me llevó un canal que se llamaba VIAX. Ya, es que el mismo VIAX que existe actualmente. Claro, y ahí estaban los hermanos Mujica. Y Fernando Mujica en un momento habló con... Una eminencia así como de historia de la música y cultura musical y todo. Con Alfredo Levín, me acuerdo. ¿Alfredo Levín? El de... El de MTV. Estaba haciendo estrella en MTV. Oh, pero que heavy. Ya no me acordaba de todas esas cosas. Bueno, Alfredo ahora trabaja en la radio Sonar. Y Alfredo le dijo, oye, está bien. Ella me gusta. Tiene el look de tele, le dijo. Tiene el look de... No, no, me gusta. Y quizás podríamos empezar como una carrera muy incipiente para llegar. Quizás, tal vez, a lo mejor en una de esas. Llegar a hacer, a probarme, digamos, en TV. Pero justo no alcancé a desarrollar esa carrera porque me salió la oportunidad de hacer un casting para hacer una teleserie en TVN. Y terminé haciendo Loca Piel. Y terminó siendo la protagonista. Sí, pues, y ahí... ¿Y qué pasaba? Como este programa es, digamos, segmento del mundo de la voz, ya me encantaría seguir hablando de qué pasó con Loca Piel, pero cuéntame un poquito en relación a tu voz. Ya, entonces te cuento mi voz. Sí, sí. Cuando tú iniciaste tu carrera como actriz en televisión, ¿qué pasaba? No, ahí está todo bien, todo bien. Hasta que entré a grabar Casado con Hijo. Cuando yo entré a grabar Casado con Hijo, ya había hecho varias cosas en la tele, la carga laboral era muy fuerte. Nosotros grabamos y eran muy pocos personajes. Porque en teleseries son muchos personajes. O sea, te toca el protagónico, te toca mucha escena. Pero hay mil historias paralelas también. Está la historia de la mía, está la historia... Se graban muchas escenas al día, pero son muchos personajes. Son varios personajes. Entonces la carga vocal es menor. Es menor. O sea, las veces que tienen que chocar las cuerdas vocales, porque la gente ya sabe, aquí la gente es experta de cuerdas vocales. Entonces es menor. Exactamente. En cambio, en un sitcom se caracteriza como, por ejemplo, cualquier sitcom que a ustedes les guste, no sé, el que sea, que les haya gustado de ahora, de antes, Big Bang, teórico. Tuna Half Men. Tuna Half Men. Son poquitos personajes. Generalmente, entonces, el peso dramático de la historia se reparte, en este caso, en cuatro principalmente. Nosotros más, somos cuatro los de los Larraín, más los dos vecinos, somos seis, más Lucho a veces, somos siete. Y de ahí algunos personajes que entran y salen. Entonces tú estás casi todo el día grabando. Todo el día grabando. No, no, no casi. O sea, grabábamos todos los días, todo el día. ¿Y cómo queda tu voz después? Bueno, en la primera temporada, la que se hizo esta vez, ¿cómo quedaba tu voz? Se empezó a carretear mucho. Entonces ahí yo tuve que, en un momento, empecé a estar muy disfónica y me empezó a doler. Porque además era, casado con hijo, más teatro. ¿Y el matinal estaba en ese entonces? No, no, no. Después hice el matinal cuando hacía la colonia. Ahí fue ya, eso fue la demanda. Pero en casado con hijo empecé. Entonces lo que tuve que hacer, llamé a una gran fanodología, que también la quiero mucho. Y si te estás viendo, te quiero decir que me ayudaste muchos años de mi vida, que es la Mane León. Ellos tenían un comité de la voz en la Católica. Empezaron a trabajar estos temas de la voz, de las voces. Y empecé a irme. Yo grababa en Mega. Y me iba todos los días, porque empezamos a hacer un trabajo como diario, con la Mane, para cachar qué pasaba. Porque claro, igual me hicieron, obviamente me metieron la camarita, todas las cosas que hicieron. Hay que ver las cuerdas vocales para saber qué está pasando. Y tenía, claro, tenía... ¿Y qué tenía ella ahí? Tenía dos pelotas tan grandes. ¿Dos pelotas? La gente, a pesar de que tenía dos pelotas de tenis. Eran casi dos tenis. No, no, pero sí. No, pero... Pero lo que pasa es que en la cámara se ven grandes, pero probablemente eran milimétricas. Sí, pero ojo. ¿Y cuál fue el diagnóstico que te dieron ahí? Tenía unos nódulos tan grandes que mi voz era a través de los nódulos. Las cuerdas no se tocaban nunca. O sea, lo que vibraba era más la masa de los nódulos más que las cuerdas vocales. No, no, llegó un punto... No había contacto. No, que la cuerda no tenía contacto. Eran tan grandes estos nódulos en relación a las cuerdas, obviamente, que mi voz era el choque... La voz que tenía era el choque de los nódulos. Sí, 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 claro. Entonces la quena se construyó mucho, sobre todo en las primeras temporadas, en base a dos nódulos. Las cuerdas estaban muy distantes. Claro. Y ahí hicimos un trabajo. Bueno, aprendí varias cosas con ellos. Primero, la importancia también de que como eso te trae mucha tensión, la tensión del cuello hace que se residiese más todo y entonces empezás a cachar que, por ejemplo, ya solamente haciendo ejercicios ni siquiera vocales todavía, obviamente complementados, pero el solo hecho de relajar el cuerpo y relajar el cuello principalmente... Ya te hacía tener una voz un poco más relajada. Hacía que la voz se carreteara menos. Oye, tú sabes que en televisión el tiempo avanza súper rápido. Entonces, para llegar al punto en que tú... Porque tú en un momento tú te enfermaste un poco más heavy de tu oso, ¿no? En ese tiempo... Sin entrar en detalle, ¿qué fue lo que te hizo caer? ¿La demanda del matinal? ¿Qué fue lo que pasó? Que tú sentiste que ¡pum! No, una mezcla de muchas cosas. Fue una mezcla de muchas cosas. Pero yo ya estaba acostumbrada. Lo que sí me dolía, con la mano trabajamos harto tiempo y obviamente por unas vacaciones ya me arreglé y después estaba grabando un comercial de la Teletón y entonces Mario Croder, Don Francisco, dijo oye, no tenés la voz demasiado carreteada, voy a llamar ahora a André Ortega. Y te envió donde el famoso doctor Ortega. Donde el famoso doctor Ortega y Ortega se iba... Ortega me dijo, me habló de ti y al mismo tiempo él se está yendo a trabajar con el doctor de Pavarotti entonces no podía entonces me recomendó a mi doc, que es mi doc hasta el día de hoy, doctor Lanas. Te le mandamos salud a todos los doctores que están siendo lesionados acá. Sí, que es mi doc, mi doc Lanas que te estapó con el celular pero yo igual lo quiero mucho. Y ahí empezamos un trabajo contigo y ahí me operé en las cuerdas. Y lo que tenía que fue un descubrimiento de Lanas del doctor fue que no eran en ese momento ya porque había... No eran nódulos. No eran nódulos, eran callos. Era como un quiste con una lesión que de reactiva. ¿Cómo lo descubrió? Porque dijo, claro, si fueran nódulos serían simétricos. Exactamente. Oye, pero ¿sabe? Muchos que había ya de cuerda vocal con todo lo que ha pasado. Sí, a esta altura, a esta altura y ahí, claro, no eran simétricos sino más bien eran como unas cicatrices que estaban repartidas. Ahí estaban en forma ya más enquistada pero en todas las cuerdas. Entonces, el trabajo que hizo el doctor Lanas en esa operación fue exhaustivo porque se metió una hora cuarenta por una operación de vocales es mucho porque empezó a limpiar, a limpiar y el tema era que no podían entrar, que no tocara la cuerda para no perder el timbre ni el color de voz ni dejar de ser uno. Ahora, eso es súper importante para la gente que no está viendo porque muchas personas probablemente se tienen que operar de sus cuerdas vocales y muchas personas preguntan oye, pero ¿me va a cambiar mi voz? ¿la gente me va a reconocer? Bueno, a Javiera no le cambió su timbre en la misma Javiera es una persona que ha tenido altos y bajos con su voz y lamentablemente ya se nos acabó el tiempo Pero, ahí está un poco la historia resumida Pero te queremos tener la próxima semana ¿En serio? Sí, pero hablando de cómo tú has construido a personajes como Kena los personajes televisivos Perfecto ¿Qué diferencia hay entre usar la voz en el sitcom en la televisión en el teatro? Todo eso y mucho más en el próximo capítulo del Mundo de la Voz del programa Doctor en Casa Muchas gracias Javiera Encantada Pues nos vemos la próxima semana ¿Eres una persona que le apasiona cantar? ¿O una persona que simplemente le gustaría aprender a cantar mejor o iniciarse en el canto? Pues bien En el Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura con la profesora de Canto Carolina Viles vas a poder aprender técnicas para cantar como lo hacen tus cantantes favoritos pero obviamente no dañándote la voz sino que con una voz sana La profesora Carolina Viles es una persona que se ha formado en Estados Unidos en Inglaterra y en muchos otros lugares del mundo para poder entregarte una técnica adecuada a los tiempos actuales pero por sobre todo una técnica que cuide tu garganta y que cuide tu salud vocal Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura Doctor en Casa presentó El Mundo de la Voz El Mundo de la Voz El Mundo de la Voz